Paso a nuestro invitado, a nuestro amigo Antonio Patané Antonio, es un gustazo tenerte aquí Bueno, muchas gracias Bueno, esta vez es diferente Yo te diría que No estoy preocupado, pero tampoco estoy contento, no tranquilo Vos mirás por qué no estoy preocupado No estoy preocupado porque yo sé bien lo que hice Sé bien a qué fui Y sé bien de cómo surge todo este problema de la famosa nota esta de Telenotra Investiga Perdóname Antonio, me gustaría que cuentes cómo es la historia de esa nota Bueno, vamos a empezar por ese tema Y vamos a terminar por el último de mi preocupación Hace siete meses atrás En el mes de marzo Me llama un señor llamado José Ignacio Montes de Oca Que es escritor Y me dice que había escrito un libro Que se llamaba Tierra de Nadie y que hablaba de Giorgia Y que iban a hacer en Canal 13 una nota justamente para ese libro Les aclaro que yo le creí porque Montes de Oca le había hecho otro programa Con el canal Discovery Channel Sobre otro libro que escribió que se llama Malvinas, la guerra que no, que pudo ser O algo por eso Sí, sí, sí Y yo como había visto ya ese programa dije bueno, perfecto, querrán hacer algo más o menos parecido Pero le dije que yo por mi enfermedad Como tenía que hablar con el oxígeno y demás Yo no podía viajar a Buenos Aires si lo contacté con mi hermano A las 24 horas me vuelven a llamar de nuevo directamente ya de Canal 13 Diciéndome que ellos me solucionaban el tema oxígeno Me mandaban a buscar si era necesario un avión, ambulancia, lo que sea Pero que querían que yo esté Bueno, le dije que sí Arreglé todo Me vinieron a buscar, viajé a Buenos Aires Estaba en el hotel, el otro día se hace la nota Con Miriam Lewis y, digamos, gente de la producción En todo momento a mí se me dijo que era una nota para pasar durante la semana del 2 de abril Que es cuando Canal 13 pasó todas las notas relativas a Malvinas Digamos, a la recuperación de las Islas Malvinas Esa nota fue sumamente extensa La parte mía nada más, según la edición, más de una hora De los cuales salió en cámara algo así Como yo lo calculé, creo que siete minutos en total Y no llegan a siete minutos No, no, no No llegan a siete minutos Yo en esa obra detallo absolutamente todo Todo, 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 todo Algo muy parecido a lo que ella con el libro que escribía posterior Y bueno, y me veo una nota y en página de internet Me veo apareciendo en una nota, seis meses después Con el nombre a veinticinco años de la traición O la cobardía O el teniente astiz O un pipí, pipí Que nada que ver con la nota que me hicieron a mí En un momento determinado, terminada la nota A mí me preguntan por astiz Y yo le comento que sí, que estuvo con esos otros Que era un tipo, este, que Macánudo, que había tenido toda una serie de ejercicios Que yo no lo conocía Yo en verdad no sabía quién era A mí me presentan como teniente de fragata astiz Y punto Y se acabó Y para mí era teniente de fragata astiz No como dice el señor Serge Piez En la nota, el francés Que es casualidad Que solamente lo dice Que los obreros y todos le teníamos miedo Y los obreros lo llamaban rubio En la isla, astiz Nadie le tenía miedo Porque nadie sabía quién era astiz Al contrario Medio como que lo idolatraban Y medio como que lo seguían atrás Y medio como que participó De nuestro, todos nuestros juegos De todos nuestros festejos De escenas Es como que convivía con nosotros Y esa característica justamente Que lo define a astiz Sí, es un tipo que, socialmente Si vos tratás con él Es un tipo macanudo ¿Qué es lo que nosotros dijimos? ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Entonces como no podían poner Lo que nosotros dijimos Pusieron lo que dijo Este señor Serge Piez En francés En la nota Porque en un momento En la nota salimos Nosotros diciendo Que le teníamos miedo astiz O que astiz esto O que astiz el otro En todo momento Yo me encargué De aclararles Que yo con el señor Constantino Davidoff No tenía absolutamente Nada que ver Antonio ¿Vos lo conocés a Constantino Davidoff? Yo a mí lo conozco Lo conozco personalmente Lo vi Pero lo viste Tres veces en mi vida Tres veces Y no tenés una relación Lo tuve que Una vez tuvimos juntos Durante siete días Que por el primer día Que quise ha sido O sea que vino con nosotros Pero no contrata con vos La obra No, no, no Nada que ver O sea justamente Nos llevó a nosotros Con la Marina Nuevamente Nos llevó a nosotros Antes para que Cotizáramos Y contratáramos la obra La obra la contrata En una empresa Que se llama Montemex SRN De la cual yo Como la corbeta de rica El helicóptero puma de ejército Que se cae Absolutamente todo O sea me tomé El cuidado De hacer una nota Cuidadosa Para resaltar El tema de Georgia Porque era un tema Que siempre estuvo oscuro Siempre estuve escondidito Nunca se tocó Durante veinticinco años Nadie sabe nada De Georgia Y bueno Veinticinco años Y seis meses después Me vengo a encontrar Con esta nota Que la verdad Que me dejó Más antipopular Que antes Porque cuando yo Volví de Georgia Le perdí muchas amistades Mucha gente Que pone una foto Donde aparecemos Abrazados con el teniente Actif Directamente No me saludaron más Me creé enemigos Por todos lados Y ahora vuelvo Que me los vuelvo A crear de nuevo Porque estaba recibiendo Unas páginas Del Malvinense Y otras publicaciones En internet Donde preguntan Cómo cobramos Una pensión de guerra A nosotros Y no le cobramos Una pensión de guerra A nosotros Porque somos civiles Porque no teníamos Ninguna obligación De estar ahí O sea que como civiles Nos corresponde más La pensión Que cualquier otra persona Porque digamos Fuimos utilizados Utilizados por el Estado Para hacer un operativo Del Estado O sea que por eso Cobramos una pensión Porque fuimos Participantes Directos De un proyecto De guerra Del Estado Yo creo que si eso No contesta Su pregunta No sé Qué se la va a contestar Nosotros no estábamos Ni bajo bandera Ni teníamos nada Que ver con las Fuerzas Armadas Nosotros fuimos Contratados Involucrados Involucrados directamente Y a sabiendas En un proyecto Del Estado Por consiguiente Por eso cobramos Pensión de guerra Pero no a sabiendas De ustedes Antonio No, no Pero nos hacen una comparación Por ejemplo Voy a citar el medio El malvinense Diciendo Que si nosotros Sabemos los sacrificios Que pasaron Ellos en las trincheras Para cobrar La pensión de guerra Bueno Estos cuestionamientos También le hicieron Para que no le den La pensión de guerra A los civiles Porque Por ejemplo Decían que un tipo Que estaba manejando un barco No corrió riesgo O que En la pensión Era para los soldados Concritos Nada más Era así No querían aceptar Ningún civil No querían aceptar nada Ahora se preocupan Por este tema Y nos escrachan Ahí con Nombre y apellido En páginas En páginas De madrinense Y demás O sea que Yo creo que Las cosas Hay que verlas Con Digamos Con Con buenos ojos Y no estar buscando No estar buscando La Digamos La La quinta pata del gato Sino Una vez Yo tengo una gran anécdota De esto Una vez le preguntaron A un judío ¿Por qué ellos No mataban nazis? Y el judío Le contestó Si nosotros matamos A un nazis También nos convertimos A un nazis ¿Correcto? Pero ustedes Se quedan mirando Y dirán Que tiene que ver Esto con todo Y tiene que ver Tiene que ver Porque Uno puede estar Digamos Tratando de eliminar O tratando de buscar Este Eh Eh Cosas En los compañeros Que tienen al lado Los demás Veteranos Sean civiles Sean militares Sean lo que sea Sino protegerse De los que vienen afuera No atacar a los que están adentro Ahí está el problema ¿No? Y si nosotros actuamos Como actúan ellos Y vamos a eliminar Todos iguales O sea Acá Acá la cosa es Es preocupante realmente A mí me preocupa mucho Esta nota Mi hermano Me llamó por teléfono Diciéndome que el miércoles Iba a personar Él en En el edificio de la Armada Para clavarlos tantos En el departamento De veteranos ahí Porque de último Nosotros somos Veteranos por la Armada Directamente Y realmente No tiene nada Que ver Absolutamente Nada que ver Con Lo que nosotros dijimos Puntualmente Antonio de Georgia Lo que pasa Es que Davido Terceriza Con ustedes O sea Con la empresa Davido Terceriza Y en realidad Nosotros Le subcontratamos A Davido Porque estaba Conjulcante Por medio Que es el que Digamos Avala Toda esta operación Porque todo esto Apareció en surche De una Digamos Deuda Que tenía el señor Davido Con el Banco Puntal Para lo cual Le ofrece Para carpeta de crédito Esta obra El Banco Puntal La toma Llega el momento De ejecutarla Y dice Bueno Ahora hay que ejecutarla Así fue el asunto Si no hubiéramos intervenido Nosotros para ir allá Teníamos Un contrato Un seguro Con Que se haga O no se haga Cobramos Igual Por supuesto Con ese seguro No estaba contemplada La posibilidad De una guerra O sea Que no se cobró Pero bueno Lo hicimos porque Estábamos a hablar Si no No hubiéramos hecho Y yo de esa empresa Era un empleado Era un empleado Gerártico Pero era un empleado No era personal de Davidó Ni un ladero de Davidó Que se encargó De seleccionar A la gente Y yo no Convengamos que usted Directamente con la hermana No había tenido O sea Más allá del contacto Por el tema de la obra Lo que yo quiero dejar Claro Es que ustedes No sabían Pensaban que iban a ir a hacer El trabajo Que iban a hacer Y punto Y punto Nada más Eso descontado Que no que son parte De una historia Eso lo dice mi hermano La cantidad de cosas Que de última Tampoco hubiera estado mal Que hemos pasado Tampoco hubiera estado mal Bueno yo lo digo en mi nota Eso Que si yo hubiese sabido Para que me convocaban Yo igual hubiese ido Hubiera hubiese ido Y no me parecía perfecto La idea de ellos No me parecía mala O sea La base Tula De la Antártida Se logró así Y si nosotros Hubiéramos hecho eso En el Bile En el Bile En el Bile En el Bile Lo hicieron primero Los chilenos O sea Que lo que ellos pensaron El operativo Era perfecto Perfecto Ellos aprovechaban La obra nuestra Y después de 180 días En esos 180 días Se me vienen echando Personal de ellos Vestido de civil Y cuando nos ponemos nosotros Quedaba como una base argentina Igual a la base inglesa Que había en Gritix Porque entonces Era un territorio compartido Por Malvinas Pero no había nada argentino Malvinas si Había oficinas de aerolíneas Había toda una serie de cosas Que eran argentinas Entonces quisieron hacerlo A ninguna y otra Me parece perfecto Me parece perfecto Además como ellos pensaban Dos malvinas Para junio o julio Dijeron Vamos a la Antártida Y vamos a ir asegurando La tierra Ustedes fueron a Antonio Los primeros prisioneros de guerra Que tuvimos los argentinos Nosotros fuimos Los primeros prisioneros de guerra Y la pasamos Muy pero muy mal Acá en el Malvinas Se les apunta Si nosotros saben Lo que pasaron Se les apuntaría Si saben lo que pasamos nosotros O sea Mientras nosotros Estábamos prisioneros De los ingleses Los ingleses Todavía no habían Desemartado en Malvinas O sea Que las condiciones En las cuales Estábamos nosotros Eran Estábamos pendientes De los ingleses Mientras nosotros Estábamos prisioneros Nos hundan El prisionero general Estaban muy contentos Tras 48 horas 24 horas Cuando vendieron El Chepi Por supuesto Se les agarraba Con nosotros No sé Que no la pasamos Absolutamente Nada bien Nada bien Estábamos Pero totalmente Vigilados Con la luz Tendida La 24 horas del día Nos tenían Pero Permanentemente Apuntados Y con la orden De que Se movían Se portaban mal Directamente Se mataban Y se tiraban en el agua El comandante Lo dijo eso Si se portan bien A algún lado Lo vamos a llevar Si se portan mal Lo matamos Y nos tiramos en el agua Porque estamos llegando Así de cortito Entonces Es increíble Cómo se utiliza La política Es increíble Cómo se sigue Cómo se sigue Digamos Utilizando algo Que Digamos Que ya está Ya está Esa persona Está detenida Tengo entendido Que está Que está Enferma De un cárcel de riñón O sea Bueno A mí lo que me preocupa Es que se utiliza Para en definitiva Siguen enfrentándose Veteranos con veteranos O sea Se arranca con el tema De estrés Y terminan Enfrentando Veteranos con veteranos Terminan Desgraciándote A vos Como si yo fuera Digamos De la EMA De la escuela Que me caen Preguntándome ¿Por qué cobro una pensión Yo? Porque estuve La desgracia Estar ahí Y me comparan Con un soldado Que estuvo En una Este Pinchera Yo respeto Profundamente A soldados Que estuvo En una pinchera Pero mi función Fue otra ¿A cada cual le tocó Le tocó estar A cada cual le tocó Estar donde tenía Estar Ahora si hay Digamos Hay una ley Nacional Que los primeros Que reconoce Son A los Soldados Conscriptos Exclusivamente A los familiares De los caídos Y a los veteranos Civiles Que participaron Y tuvieron Digamos En el centro De operación Y contacto directo Con el enemigo El Estado No es tanto Si nos dio La pensión ¿Sabe por qué nos dio la pensión? Porque si no nos daba esa pensión A nosotros como civiles Por haber participado De ese operativo Y por haber estado presos Nos correspondería Una indemnización Que es superior Mil veces A la pensión Que nos dieron El Estado No es tanto El Estado Conoce algo Por eso Entonces Yo creo que En vez de enfrentarnos Entre nosotros Y si no Yo ofrezco Acá A la producción Al aire Mi teléfono Mi mail Se pueden comunicar Conmigo directamente Yo los voy a atender Gustosos Voy a explicar Todos gustosos Y bueno Quizás ahora Estoy editando un libro Que está un poco Digamos demoradito En la parte de edición Pero bueno Cuando salga ese libro Van a poder ver Y ahí van a leer Con nombres Apellidos Fecha Minuto Hora Lo que pasó En las Islas Llores Yo creo que No está atrasado Creo que Esto demorado No, no Tiene un tiempo Esto creo que vino A tal vez Se van sumando cosas Exactamente Yo realmente Esto Yo cuando vi Esas páginas de internet Me quise morir Porque yo me viene Es un tema Que lo quiero tanto Y lo cuido tanto Como que lo tengo Siempre de algodón Es algo que me marcó mucho Entonces Viste El solo hecho De sentirme acusado Es como que me cayó Muy mal Me cayó muy mal Porque no Esto no es verdad Hay un hecho Que a mí De la nota Que falta descubrir Un tema que es menor Y no es menor Cuando tu hermano dice Izaron la bandera De guerra Esa es que las banderas No hay bandera De guerra O no de guerra Las banderas Son ornamentales Las que no llevan el sol Y las banderas Oficiales Llevan el sol No existe eso De bandera O no de guerra Es un hecho Que se ha utilizado mucho Por el enemigo Para disfrazar El yo te presento La guerra No, no La bandera ornamental La que tenemos Podemos llevar En un escritorio Poner en nuestras casas Esa no lleva el sol La bandera oficial Sí No, que nosotros Nos trajimos con una Pero ustedes Nos trajeron para una nota Y hace seis meses No ahora Bueno, pero no hubo forma No hubo forma De parar la cosa Yo sabía que iba a pasar esto Si dejan ver Como que ustedes son Yo realmente veo la nota Vio la nota La veo de arriba Abajo Y no sé En qué desvirtuamos El tema Malvinas El tema Georgia Perdón La verdad que no No sé qué En lo que se habla De En lo que se habla De Astiz En lo que puede hablar Mi hermano de Astiz Yo realmente de Astiz A ver muy poco No, yo creo que no Porque Realmente lo describe Como era Astiz Lo describe como era Astiz No dice si Astiz Era bueno o era malo No era un tema Para atraer Yo creo que no era un tema Para atraer El tema de Malvinas Siempre cuando se desmalviniza Cómo se va a estar De una causa tan noble Y el esfuerzo De tantos argentinos Y la muerte De tantos argentinos Por un hecho Que ya está Inclusive cerrado Porque está cerrado Bueno Se me quema Se me quema el celular Muchos mensajes de texto Leo uno grato Luis Cisneros Está llegando Desde Buenos Aires Está a la altura De Coronel Vidal Y está escuchando La radio perfectamente Bueno Luis Este envía Un abrazo Y un cariño Y una solicitud Muy grande Luis Cisneros Bueno Estamos cerquita De las 8 Es momento de ir A una nueva pausa comercial Para los amigos Que me piden Que les cuente Cómo va el fútbol Bueno El último partido De la fecha Que se está disputando Hoy Es Boca y Banfield En cancha de Banfield Boca está ganando 5 a 0 Con lo que Alcanza Independiente Que ya Con el triunfo Que había tenido Anteriormente Estaba puntero Bueno Nuevamente Comparten la punta Boca E Independiente Así que Una alegría Para todos los boquenses Boca jugando muy bien Y ganando 5 a 0 Muy bien Vamos a la pausa Y en unos minutitos Volvemos con Antonio Patané Y varias preguntas Que quiero hacerle Puntuales Para llegar 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 a la verdad Alejandro Y vos sabés Pero el tema es este Como le comentaba Lo viste que yo aparezco Muy poquita ¿No? Si Tu hermano Te robó cámara ¿No? Te robó Me robó cámara ¿Sabés qué pasó ahí? No, te mirá No, te mirá El lewis Lecidlo hace una sonza Agarra y dice A mi hermano Como lo veo más Tradispuesto A mi hermano Es muy Es muy showman ¿Viste? Muy Cuando ya te conocés con alguien Es bárbaro Y aparte Aparte de ser showman Este El tipo es como que Dice una cosa La cree y la mantiene Durante años Y eso no pasó Así no tenés que volver Es un detalle de personalidad Que tiene Lo que pasa es que los tipos Por ejemplo Cuando habla de los servicios De inteligencia Yo estaba al lado Son mentiras Bueno, yo no se lo puedo De mentir eso por radio Porque no Entendé Antonio Ya tenés 6 años Peleado con él No, yo ya lo sé Ya lo sé Pero son mentiras No nos dijeron nada Nos dijeron que nosotros Podíamos hablar como civil Lo que quisiéramos Que contra nosotros No había ningún tipo De contraindicación Ni previsión Contra los militares Sí, contra ustedes no Lo que sí puede ser No hablen de Digamos de Ningún arma O ningún tipo de Obviamente No hablen de No hablen de Lo nuestro Es mal de ellos Claro Pero no nos dijeron No hablen de a ti Miren que en guerra Se paga con la muerte Jamás nos amenazaron A ninguno por teléfono Bueno, ahí llegan Y eso es que se tuvo Que ir al bolsor ¿Se metieron? El tema fue así Cuando yo lo invito a mi hermano Para ir a llorar Lo invito porque me llaman Mi viejo Me dice Mira, tarado esto hermano Anda sin trabajo Esto y el otro Anda por ahí Llanando por los rincones Porque no te lo llevo Ahora sí que irá a su Y para eso Y para eso va a empeñar la crisis Así unido Valor Porque vos te llevas a su A ver si se le va A ver si se le va La idea de la cabeza Y se fue la mano Por eso se fue a su Después Le gustó mucho Pero vos se te fuiste Hermano, pero no te lo llevo Ya ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo para vos? No, pero Antonio Aunque vos digas que... Esto del malvinense no lo quiere nadie El gente que yo conozco No lo quiere nadie O sea, son todos anchos Esto, lo otro No, pero igual, convengamos algo, Antonio, que es común de la gente, esto que te dije en ellos, es lo que yo entendí. ¿Olvidaste del malvinense? La gente común, que ni sabe quién es o vos, ni te va, porque ya se olvidó, o sea, le suena a ti. Pero no se porque le gusta, viste, meterse en la llaga, donde vos quedaste un hombre... ¿Cómo? ¿Viste, patanés? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Eso, sin ser el malvinense, piensan igual, ¿eh? Esto era gente de Astiz. Así que los tipos, mirá, también había civiles metidos ahí acompañando a los Astiz. ¿Pero? Sí, sí, sí. Lo que es que te dejan enganchado. Nosotros fuimos parte de los operativos. Como que vos, eh, eh, eso que tiene que ver con lo que ha hecho Astiz en la... Antonio Patanés fue director de obra de la empresa Mantelmec, que tenía como objetivo desarmar las factorías balleneras que estaban establecidas desde principios del siglo XX allí en las Islas Georgias del Sur, ¿eh? Esa es concretamente la misión que tenían este grupo de 39 hombres, corregime, Antonio, si me equivoco en algo, ¿eh? 39 hombres que tenían como objetivo, el trabajo que fueron a hacer era desmantelar las factorías balleneras allí existentes en las Islas Georgias del Sur. Un contrato comercial. Exactamente. Simplemente. Del cual Antonio Patanés, que está aquí con nosotros, era, eh, el capo, el caporale. El director. El director de obra nada más. El caporale era dueño de la empresa. Exacto. Que no estaba allí. No, 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 no. Se llamaba Pedro Domínguez. Bueno. Se llama, mejor dicho. ¿Estaba el hijo de Pedro Domínguez en la isla de Antonio? No, no, era otro Domínguez que no tiene nada. Otro Domínguez, ah, porque yo había listado que tenía algún parentesco. Otro Domínguez que no tiene nada. Antonio, llamó Marcelo Micelli. Micelli, sí, estuvo con nosotros. Del... ¿Micelli? Micelli, del BIN II. Del Batallón II. No, porque entonces con nosotros estuvo un Micelli. Claro. Pero este es Micelli. Y concretamente cree escuchar en tus palabras una mala relación entre vos y David O. Dice que es lo que él quiere que te pregunte. Me pide concretamente que te pregunte. No, yo no la llamaría mala relación. Yo diría que no hay relación. Claro. No hay relación y aparte no... Yo realmente no es mala reacción, pero a mí me quedó cierta... Cierta cosita con... Concretamente quiere saber si vos pensás que David O. ¿Sabía lo que planeaba hacer la Armada? Exactamente, seguro que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y dice Marcelo que David O. Niega eso. Él lo niega, pero... Este... Yo no sé cómo la Armada le puede dar tanta cabida a un proyecto particular, ¿no? Yo, por supuesto, que no puedo afirmarlo. Por eso digo yo creo que sí. Yo creo que tenía conocimiento. Y te voy a explicar por qué creo que tenía conocimiento. Esto viene a colación. En un momento determinado, después que la isla, digamos, empieza a arder Troya, la gente, el personal, se empieza a poner muy mal. Muy mal. Se pone mal, 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 mal. Bueno, yo no tenía forma de pararlo. O sea, no tenía forma de pararlo porque los ataques eran terribles en todo momento. O sea, me pedían un barco, me pedían que lo sacáramos de ahí. Como dice mi hermano en la nota, mi hermano le dijo, si viene un barco para el loco, yo también me voy. Es lógico. Constantino David O. Mandó tres personas a la isla. La mandó él. Personalmente para controlar, para que nos controlen a nosotros. Que no pertenecían a la empresa Montelmec. Por supuesto que no. Exacto. Que las pagaba él y la personal de él. Sí. A mí me agarró tal, pero tal, digamos, locura, porque ya se me iba de las manos las cosas, ya no me servía ni mi refugio para pensar. Que me quedé totalmente sin hablar. No podía hablar. No podía decir una sola palabra. Y me encerré en mi escritorio. Ya no almorzaba ni cenaba con la gente que estaba conmigo, digamos, cuando me estábamos en mi casa. Uno de esos empleados de David O. Uno de esos empleados de David O. Vino una tarde y me dijo, Patané, no te hagas problemas. Porque mi gran preocupación pasaba, primero por la gente. Y segundo por la obra. Porque yo sabía que Montelmec en esto había invertido 300.000 dólares en ese momento, que era mucha plata para poder hacer esa obra que nos invirtió así de su posible. Entonces yo decía, esto fue de la empresa, yo pensaba. Era una empresa que yo quería mucho y aparte me quería mucho a mí. Yo me sentía muy comprometido. Bueno, viene esta persona y me dice, Patané, quedate tranquilo. Porque nosotros sabíamos que esto iba a pasar. Nosotros estábamos atando. O sea que con tu empresa no va a pasar nada. Cuando caemos prisioneros, cuando caemos prisioneros, baja comandante de operaciones, baja comandante de operaciones de Atlántico Sur, inglés, estábamos todos arrollados en la tierra con las manos sobre la cabeza, saca un papel del bolsillo y dice, mi septal y mi septal. Era esta persona que me iba a decir a mí que yo soy yo. Pero es porque están en la historia y se sabe las personas que las tres personas. Sí, la verdad, por ahí están las personas sin ríos. Dice, Mr. Cacace. Bueno, el otro ahora se me hizo una especie de laguna, no lo recuerdo. Pero específicamente Mr. Cacace. Cacace era él la persona que mandó Davidoff. Y el otro es uno que llevamos nosotros, un capitán de Ultramar que también mandó Davidoff, que falleció, tengo entendido que falleció. En este momento no recuerdo el apellido. Pero yo soy hermano, digamos, toda esa conjetura, tengo que llegar a arribar a la condición de que Davidoff sabía. Porque si el personal de Davidoff sabía, y me vienen a decir a mí que me quede tranquilo, que ellos sabían que eso iba a pasar. Está todo dicho. Pero bueno. No se puede afirmar. No se puede afirmar. O sea, yo no lo vi firmar un contrato con la Armada. Lo que sí que Davidoff trabajaba para la Armada. De eso estoy seguro. Igual convengamos que más allá de si se supiera o no, es obvio que un trabajo de este tipo... Porque la otra persona es Mr. Priatore, que es un capitán de la Marina Mercante, que Davidoff lo manda a él para que maneje... Pero a Priatore le pagábamos el fondo a nosotros. ¿Para qué manejara dos lanchas que llevamos? Porque como nos teníamos que mover en tres puertos diferentes, nosotros no éramos ni marineros, ni se debíamos manejar una lancha. Entonces, el comandante de operaciones ingleses de Atlántico Sur lo llama a Cacace y a Viatore, porque sabe que hablaba inglés, que era lo que nos hacía de traductar permanentemente. Bueno, yo no sé cómo tenía el comandante inglés el nombre de estas personas. ¿Ellos tuvieron un trato especial? No, 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 no. Luego entran por eso. No, estuvieron dos días o tres días arriba de Endurance, o en Endurance, yo lo digo desde hace porque soy argentino, y después lo mandaron y estuvieron permanentemente con nosotros. ¿Estuvieron con ustedes? En la misma con nosotros. O sea, más allá de... Exactamente en la misma con nosotros. Ningún tipo de preferencia. Lo que tuvieron preferencia fueron dos uruguayos, entre los cuales estaban neurocirujanos que llevamos, dos chilenos y un español, que ellos los separaron y los pusieron en camarote. ¿Cómo que ellos estaban fuera del conflicto? No, los separaron, los pusieron en camarote, comían en el museo, en el casino de oficiales, ellos los trataron bien. Que me acuerdo a lo que vos decís, el que dijo fue mayor de estas dos personas, porque saber que salían de la operación, yo te digo que yo te la regalo, porque si Cacase y la otra persona que vos nombrás, sabiendo que esta operación iba a resultar, y te llaman, y que estás llamando al enemigo. Yo no sé hasta qué punto el enemigo. Te explico por qué, Graciela. Porque para esta operación, esta operación estaba autorizada por Inglaterra. Nosotros teníamos todos unos carmets. Sí, habían hecho una triangulación. Nosotros teníamos todos unos carmets, que era un tratado del año 1969, que permitía, digamos, estar en el lugar de las islas, previo un trámite que, por supuesto, nosotros hicimos. Pero teníamos todo el carnet con fogote y demás. O sea que, yo tengo entendido que la Cancillería estaba totalmente esperada de que nosotros íbamos a trabajar ahí. Sí, inclusive el contrato ya se... No se firma con el militar. Quizás por eso este comandante tenía el nombre de él, pero riesgos viatorios no, tendrá. No, no creo. Vos fijate lo atentos que están nuestros oyentes, que plantean una cuestión tan puntual como pensar, pensar o tratar de saber si Davidov sabía y si vos sabías y quién sabía o no sabía de la operación que se iba a desarrollar. O sea, fíjate cómo la gente trata también de meterse en el... Yo lo que estoy seguro es que nadie de Montemey, incluyendo a Pedro Domínguez y a Rodríguez, que eran los dueños, sabían absolutamente nada de lo que iba a hacer. De eso estoy absolutamente... Pero tengo una seguridad total que desconocía en el hecho. ¿Por qué Davidov gana un protagonismo tan importante? Claro, es porque tenía firmado el contrato. Y Montemey es como que se pierde en la historia. Convengamos, Daniel, que yo he estado en charlas con Davidov. Davidov no es un hombre que se ha quedado. La empresa, que tengo entendido, Antonio, que ustedes luego de este hecho no se vieron con el resto. O sea, realmente quedaron desintegrados y no tuvieron. Y sin embargo, Davidov ha sido un hombre malvinizador. Un hombre que siempre ha defendido el tema de Malvina. El tema de George lo ha tratado como que es una causa justa. se encarga de dar charlas, hace debates, inclusive... Durante un tiempo fue presidente del Instituto de las Tierras Australes Argentinas. Es un hombre que se ha encargado de... Actualmente, yo hace... Creo que cuatro meses atrás estuve en Avellaneda. Sí. En forma constante, él siguió malvinizando luego de este hecho. De ese contrato que él... Inclusive muestra los documentos, muestra los contratos, tiene todo... Y no aparece, lo que yo nunca vi, el contrato de... de la empresa... de Montenegro. Entonces, creo que hay una diferencia. La empresa se desdibuja porque creo que también, Antonio, me lo confirmarás, la empresa se funde. Luego de esto. La empresa quiebra... La empresa quiebra en el año 83. Claro. O sea, un año después. Y quienes habían estado en Fiorgia perdieron el contacto. Pero ya la situación económica era caótica de la empresa. Quedó porque... Porque a la empresa le reconocieron nada más que la maquinaria perdida y los sueldos y los jornales. Esa inversión de 300.000 dólares de la que vos hablabas hace unos minutos... Y recuperó parte porque recuperó parte de la maquinaria perdida. Nada más. Claro. O sea, que quedó... Imagínate todo lo que es una obra de esta envergadura. Estamos hablando de un lugar extremo. Es una obra que para ir vos que llevó una preparación terrible, vos que llevó de todo. Estuvimos que llevó hasta un cirujano, instrumental de cirugía, medicamento, pero que llevó de todo. Bueno, no, a ellos luego, quienes estuvieron ahí, no tener mucho contacto. Vos sí porque tenías tus hermanos, pero el resto creo que no se vieron nunca más. O sea, han visto muy poco. Mi hermano se estuvo viendo con Cacace, con otros, creo que con nadie más. Y ayer me comentó por teléfono que le llamó el más chico de la expedición, que es un chico que lo hice quedar yo. Le hablé al padre para que lo deje, Fabián Costa, que le llamó porque le había llevado a Fabián que ya está casado y con cinco hijos. Que tenía... Fabián era menor. Un chico de 17 años. 17 años. Sí, sí, sí. Así que... Menuda responsabilidad. Claro, yo le dije dejarlo como si... Te lo voy a cuidar como si fueran mi hijo. Yo me quería morir. Menos mal que el pibe muy vivo se comportó... Estuvo, digamos, a tono por las circunstancias en todo momento. Se comportó muy bien. No se... No desesperó, digamos. No entró en pánico. A eso es lo que responde tal vez Daniel por qué la empresa Montermec no se... Se desdibuja la historia. Se desdibuja la historia. Y Davidov toma... Un protagonismo, claro. Un protagonismo de qué es... Bueno, él no es... Ha construido. Exactamente. Mi preocupación... Mi preocupación, porque menos mal que pude venir a este programa, pasaba también porque yo a Cámara de Plata. A Cámara de Plata yo tengo amigos que estuvieron en Giollia. Conozco a toda la gente del submarino Santa Fe. Voy permanentemente al círculo de ellos, al círculo submarinista en Giollia Celestina. La plantense, perdón. Entonces, imagínese con una nota así como quedo yo delante de toda esa gente, ¿no? Como... Entonces yo, mi preocupación era terrible. Yo cuando vi eso me quería morir. Me quería morir. No entendía nada. No sabía cómo pararlo. Mandé mail, hablé por teléfono, le dije de todo. Pero bueno, ya es imparable la cosa. Claro, porque encima los hechos, al sucederse unos en Georgia y luego Malvinas, si así estuviera pasado en Malvinas, bueno, luego el contacto con los veteranos, pero al ser en dos lugares que en realidad no... tuvieron que ver con un hecho de tono a la guerra. No, y lo peor de todo es que una nota de una hora se encargan de poner al aire tres minutos que son los que le interesan a ellos. Y los tres minutos se habla de Astiz, nada más. Después, acá no se dijo nada, no pasó nada. A eso quiero llegar, Antonio. Vamos a hablar de Astiz. el mito, la leyenda, el lugar común, la imagen armada es la de una rendición de Astiz sin disparar un tiro, sin combatir, con poco honor, sin dejar en alto el honor del soldado argentino. Vamos a hablar de la rendición porque de la rendición también habla un hijo de Ratematch en este programa. Exactamente. Dani, y Antonio, voy a disculparme, yo quisiera que hablemos no de Astiz, porque Astiz no estaba solo. Hablamos de los hombres que se desempeñaron en el Marín George. Me parece que es mucho más importante. A eso digo. En George y las tropas estaban divididas, digamos, los efectivos estaban divididos en dos partes. El grueso estaba en Grispechen, que es donde había Infante de Marina, había un capitán, que estaba toda la tripulación de los submarinos de Santa Fe, que un aire desembarcado se pusieron a detener la isla. En total había algo así como cerca de 150 hombres. 10 más, 10 menos, pero más o menos eso. Más o menos ahí. Astiz tenía 26 efectivos. El 3 de abril, cuando van a tomar Grispechen, toman Grispechen, y de los 26 efectivos de Astiz, retoman con Astiz al Puerta de Light, algo así como 12 efectivos, de los cuales dos no eran operativos. Cuando llegan los ingleses el 25 de abril, entran primero a la bahía de Grispechen, hay un, digamos, hay un enfrentamiento en Grispechen. Hunden al submarino Santa Fe. Hunden al submarino Santa Fe, no, al submarino Santa Fe, hundieron con el helicóptero, cuando ese helicóptero lo fue en el huelco todavía estaba fuera de la bahía. Yo no estuve en Grispechen, no había hundimiento, o sea, todo esto que te, todo esto son las razones que yo recorrí y de amigos que tengo que estaban en el submarino. Donde muere Artusa. Donde muere su oficial mayor, Félix Artusa. Allí en Grispechen se combatió mucho el día 3 de abril, nadie se encarga de decir eso. Ahí murieron dos infantes de marina, murió, dos o tres infantes de marina, murió el cabo primero Huanca, que estaba en el puente de la Guerrico, y los conflictos Águila y Almonacit del Bin 1. Por eso. Eso nadie se encarga de decirlo. O sea, en Sigurge nunca se tiró un tiro. O sea, que nosotros entramos y nos fuimos sin tirar un tiro. Nosotros vamos, los tíos militares entraron y se fueron sin tirar un solo tiro. Bueno, la entrada fue bastante siniestra, fue bastante mala. Pero bajaron con la orden de no tirar, de no hacerles nada. Nos mandaron a desembarcar con esa orden. De no hacerles absolutamente nada. O sea, tú antes de desembarcar sin bajarles, sin que haya bajas el enemigo. Sí, sí, bastante difícil. Vamos a visitarlo, no vamos a tomar. Pero bueno, esas son cosas militares que a mí no me... a mí no me confío. El... pasado el mediodía, después que se rinde Grisdickren, empiezan a entrar a la bahía de... Laide. Yo estaba... yo estaba a una ventana que estaba más o menos a cinco metros del agua. Entró primero la fragata Plimont. Después la fragata Arden. Después la fragata Antilope. y después Elenduras. Si vos sumás si vos sumás así a vuelo de pájaro la cantidad de efectivos que pueda regalar a su palca de guerra sobre todo de los tres primeros. Elenduras estaba lleno de pata de marina. Y esas fragatas para borrar la isla no tienen necesidad ni siquiera de desembarcar. Para empezar una tira pidieron la rendición a Tiz les dice que no, que no se va a rendir pero que el retiro de cimiles es que se rinden incondicionalmente. Este los ingleses aceptan entonces nosotros nos vamos caminando no llevamos nada hasta que nos dejo de que dejemos todo porque no íbamos a poder llegar ya era casi de noche y cruzamos dos elevaciones las montañas que estaban llenas de nieve para llegar a donde estaban los ingleses que nos iban a esperar en estromes bueno ahí nos tirotearon a mitad del camino y cuando llegamos también nos tirotearon nos iban a parar y movilizarnos y demás ¿no? Esa es otra parte de la historia yo tengo entendido yo esto no lo presencié yo esto no lo presencié nosotros ya estábamos en el día yo tengo entendido que a Tiz resistió todo ese día y toda esa noche y se rindió al otro día se rindió se rindió después de que se rindía al dirigente donde había oficiales de mayor jerarquía que él y se rindió con 10 hombres con 10 efectivos contra yo calculo humillar por lo menos el número de buques que mencionas tenía 10 efectivos operativos yo tengo un solo relato de eso que no voy a decir que me lo hizo por un problema de seguridad nada más yo tengo un relato que esa noche había un la noche que nosotros estábamos ya casi por acá prisioneros desembarcan los ingleses y había un mortero que les tiraba permanentemente bengalas ellos estaban todos escondidos ellos con un cuento hicieron volar ese mortero o sea que entiendo que la gente que estaba hablando del mortero debe haber muerto o debe haber quedado gravemente herida a partir de ahí en adelante ya no pudieron hacer más nada porque dice que era una lluvia de bombas y de balas que no podían salir de donde estaban escondidos porque era imposible estaban boca arriba mirando como pasaban las balas porque no era imposible cualquier tipo de resistencia yo calculo que 10 hombres sí, sí, sí hay una anécdota Antonio que creo que es importante es que cuando los hombres que estaban y los militares les solicitan a ustedes que tenían que hacer una defensa ¿no? tenían que hacer una especie ah, no eso era permanente la colaboración no, eso era permanente ¿por qué hablo? para que se entienda también por qué la veteranía ¿no? porque había que la relación pero eso era normal nosotros había que soldar unos chapones para poder nosotros trabajábamos nosotros trabajábamos en la isla con sus petes y con soldadoras entonces ellos por ejemplo hacían trampas cazabobos con trotil hicieron por ejemplo un helipuerto simulado un helipuerto entonces le hacíamos el pozo con la retroexcavadora después se lo rellenábamos de chatarra no, ellos plantaban el trotil y nosotros arriba íbamos con las máquinas y se lo rellenábamos de chatarra y tierra y después los soldábamos y nos pedían que en los repugios que ellos tenían que de vez se escondieron se los hicimos todos con chapas les soldamos una especie de cazamata soldada con chapones gruesos soldados para protegerlos ¿no? bueno, eso ellos nos pedían a nosotros porque teníamos las herramientas para poder hacerlo pero eso es parte de la defensa de un territorio sí, correcto eso es parte de la defensa de un territorio colaborar con las fuerzas armadas en ese momento no solo eso nosotros también tuvimos bajo fuego tuvimos bajo fuego dos oportunidades y bueno y no nos mataron porque no nos mataron yo creo que si a ti no se hubieran vendido no se hubieran matado a todos directamente no hubieran hecho ningún tipo de distinción entre civiles y no civiles porque en la guerra mueren civiles sino civiles yo creo que si a ti no vendía la de la esla no se hubieran atirado no se hubieran atirado no se hubieran atirado yo ahí todo lo comparo un poco con la rendición de Menéndez donde dice que se atiende para preservar para preservar la vida de los que quieran vos no podés no podés enfrentar a tres fragatas enemigas que la tenés a una distancia de cien metros no más cien metros con diez efectivos por más comandos y por más y por más digamos preparado que tenés totalmente posible que es lo que pone Astiz en su bendición frente a la superioridad numérica pero ahora yo no entiendo esto de la comisión Grattenbach porque si ustedes agarran el artículo 271 de la misma comisión Grattenbach hay específica claramente que Astiz se retira al puerto de Olí con diez efectivos entonces claro entonces ¿cómo saben que se rindió? que no a lo mejor no corresponde porque a lo mejor corresponde que muera la otra tercera parte una tercera parte o algo por el estilo debe haber algo así pero yo me imagino que si cuando tenés un batallón atrás no tenés diez los ingleses tienen la obligación de consumir dos tercios de la munición con la que cuentan y después rendirse bueno los ingleses siempre se rindieron después de tirar si, si, si ellos tienen esa condición no pueden rendirse antes de consumir dos tercios de la munición bueno pero tengo entendido que la gente de Astiz también tiró tiró porque si le tiraban es porque yo tiraba no es cierto pero no puedo precisarlo porque ya sería hablar claro de algo que no viste yo hablo de lo que me relató una persona que estuvo ahí una muy breve relato una persona que fue una amiga que estuvo específicamente ahí y bueno después de lo que saqué de la comisión Rattenbach y demás que bueno convengamos que la comisión Rattenbach quienes este estudiamos un poco el tema sabemos que fue una una cosa absolutamente politizada y ordenada por el gobierno de Alfonsín un gobierno claramente malvinizador que ordenó al general Rattenbach yo declaré preparar un informe todo lo más desfavorable posible respecto de la actuación de las fuerzas armadas argentinas en el conflicto de Malvinas ahora me explico este a mí me citaron a declarar en la comisión Rattenbach declaramos dos civiles Constantino David y yo nada más como civiles tenía tenía ese ese objetivo la el estudio que hizo la comisión políticamente ordenado y esto no es defender a nadie ni defender a Menéndez es una una cuestión este histórica tenía la misión de hablar mal del desempeño de las fuerzas armadas argentinas y para hablar un poquito de esa época te leo lo siguiente Malvinas y la diplomacia suiza cerca de Ginebra a los 75 años de edad falleció hace algunos días Eduard Brunner fue un destacado diplomático suizo que cumplió un importante rol en las primeras y frustradas negociaciones tendientes a declarar el cese de hostilidades y el reinicio de las relaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña poco tiempo después de la finalizada la guerra de 1982 Brunner fue un innovador en la diplomacia suiza representó a su país durante más de 40 años en la mayoría de los espacios internacionales y en las negociaciones emblemáticas de la época como fue la del ingreso de su país a la ONU eso marcó un punto de inflexión en la historia de la neutralidad histórica de Suiza en lo que concierne directamente a nosotros y a Malvinas en particular Brunner cumplió un rol central en las conversaciones secretas mantenidas en Berna entre los representantes del Reino Unido y la Argentina tendientes a restaurar la relación tan dañada que quedó después de 1982 ¿no es cierto? este hombre Brunner ideó la ingeniosa herramienta de la ambigüedad constructiva por medio de la cual las partes acordaron la utilización de algunas expresiones valiéndose de los distintos posibles significados de las mismas según fueran pronunciadas en inglés o en español un intento desesperado de unir lo que es muy difícil de unir este procedimiento requería de voluntad política para reanudar el diálogo sin dejar las cuestiones esenciales de la relación bilateral o sea la soberanía al margen si bien así fue acordado por ambas partes en las reuniones preliminares a la hora de la verdad a la hora de los encuentros cuando no el pacto fue incumplido por los británicos obligando a la delegación argentina a retirarse del recinto con las manos vacías bueno sabemos que la actitud británica dilató la reanudación de las relaciones hasta 1990 cuando el posterior gobierno democrático de Alfonsín de una manera muy poco clara y hasta avergonzante las reanudó pero bueno esto ocurrido en 1984 fue el principio de esa diplomacia fusilánime que tenemos yo diría la diplomacia a ver si vale el término caputesca la democracia y la demanda es la